Bueno gente, estamos en un nuevo video jugando Brawl Stars Y acá estoy juntando cajitas Después cuando tenga... No sé, cuando me canse de juntar Voy a abrir ahí a ver si me toca algo Y bueno, ahora vamos a jugarnos unas de Solitario, así que Usar a Piper A ver si nos va bien Espera que cargue Bueno, hacemos una pausita Acá volvimos de vuelta A ver Vamos a abrir esta caja Voy a estar subiendo Videos de Call of Duty en poco Y bueno, eso nomás Que hay alguien, está acá Muerto No puedo agarrar el cosito No hay nadie acá No hay nadie Después me matan Me reventó Apúntele bien No hay nadie acá Me he dicho No chau Morí Pue Suscríbanse Denle like Si les está gustando el video Me tocó Me tocó de vuelta en el mismo lugar Me acabo de dar cuenta Nada más que esta vez El feo mortis este Me robó la caja Acá hay un rico Hay alguien acá creo Nada Nada Pero si yo disparé ahí No seas así Pum Ni una le doy A ver Por fin se mataron Uy 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 Vamos a seguirlo ahí de cerca Pero bueno Pum Uy me bajó un montón Un montón de vida Un montón de vida y el final Tres Quedan tres Dos Queda un león Estoy muerto Porque seguro Un bicho feo Está acá Se le llega a cargar la ulti Y me va a reventar Va a estar acá seguro Va a estar acá seguro Ahí O mejor muy poco que se le llega a cargar la ulti Y nos revienta No va a agarrar la ulti Ya se gastó la ulti No va a manejar No va a manejar ¿no? Dale Ahí está acá A ver A ver Ahí Otra Bien Otra Bien Se muere más Se resiste Moríte No tiene ulti Chau O ahora me rancerro Da igual Se fue para allá Le abrí esta cajita Bueno no abrirla Sino que Me mataron Y me toca Una Max Bien Me encanta Max a mi Pero no la tengo Re triste Capaz que en la apertura Que voy a hacer Capaz que me toca Pero No sé Porque hay un montón De veras Que me pueden tocar Y no creo que me toque Max Uhhh Bueno Parece que tengo hacks Encima tiré ahí al arbusto Y lo maté de una sola bala Estoy dando todas las balas Ahí 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 No No seas así Me reventaron Buenísimo Se hizo tremenda ulti ahí A ver El de Dinamite seguro gana la partida Voy a por esta Vivi de acá Tik Tik Apareció el compañero No Iba a saltar Y no llegué Me parece Nosotros Vamos a perder Primero Bueno Ese Dinamite Que es buenísimo Está matando a todos En la vida Y mató a la La Bea En ahí aparezco yo Justito A ver No hay nadie ahí No le doy No le doy Vamos a reventar a ese ahí No se muere Ni un equipo Ni uno Ahí Ahí Este muere Este muere Fatality Ahí Bien Murió uno Por lo menos Uy Me la jugó por el equipo Ya fue Vamos a saltar para acá ahora Vamos Al final Yo decía que iba a ganar La del Dinamite Pero no Tienen re poquitas fichas Tienen Nosotros morimos acá Nos vemos Oh my god Buah Que mal Que mal Menos una Abro las cajas Ahora No sé Me lo estoy pensando Vamos a jugarnos Una más Y veo Lo estoy pensando Me parece que las voy a abrir Tirito Otro tirito Otro Otro Y otro Ah Da Lo dejaré tocado los dos Y me matan Y el poco este No hace nada A ver si por lo menos Gano copas Una caja Una caja ahí Bueno Por lo menos No me esperó Para Para que agarre la caja Con top 3 Creo que ya ganó copas Creo que una o dos No sé cuántas No creo que Lo van a reventar Nos van a reventar Los dos Daré venida acá Distraete conmigo nomás Nada Chau Nos revientan acá Va Las abro Las abro Las abro Igual voy a abrir rápido Porque no creo que me toque algo Pero Porque me tienta Verlas ahí todas Las 20 No sé cuántas Ahí Dale Vamos a ver cuántas posibilidades Tenemos primero De Brawler épico 0.5 Bastante De Mítico 0.2 Y de Legendario Bueno Casi nada 0.05 De Legendario Nada No creo que me toque algo Pero A ver si podemos conseguir Gemitas Que tampoco creo Porque Porque no sé Bueno Ni Ticket Me toca Bueno Ahí sí Un ticket Un ticket Supercell me odia Supercell me odia Me odia La verdad Me odia Ya voy abriendo Como más de 50 cajas Y no me toca nada Supercell Literalmente Me odia Odia Bueno Última caja Y no Supercell es un asco En serio Ni gemas me dieron Tengo que tener Tengo que tener mala suerte Para que no me toquen Ni gemas Mejorar a Ems Pam A Carl A Carl Y a Mortis ¿Quién más puedo mejorar? Nadie más A Rosa Que la uso bastante Bueno No me tocó nada Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Denle like Si Si les gustó Aunque la apertura de caja Fue un asco Pero Denle like Y bueno Nos vemos en el próximo video